de las costas de Bolivia llega Gay Watch Ay, me encanta inflar este muñeco con la cabeza, mire el trigo el cutanito ahí se están demorando demasiado se están demorando demasiado y así vamos a perder el concurso ese de quien infla la boya más rápido Dale, apúrate, apúrate, no seas niestia Buena ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chacama ya! ¡Chacama ya! Bueno, por favor con el señor Peach Mocamano ¿Y como para qué lo solicita? Bueno, es que quiero ser parte del equipo de Gay Watch ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Mira, mijita nosotros lo que necesitamos aquí es más refuerzos masculinos ¡Ay! ¡Hombres! ¡Hombres peludos, vernáculos! Bueno, pero es que como la mujer es una persona que supiera de manicure pedicure que no tuviera horquetillos pues la comandancia me mandó a mí ¿Ah, sí? Ay, pues me disculpas me perdonas pero te vas por donde viniste ¿Sabes por qué? Porque no te necesitamos nosotros somos las personas idóneas para rescatar a la gente además rescatamos a la gente por encima del agua ¿No cómo lo harías tú a lo mejor con esos tanques de oxígeno ahí que a lo mejor no te dejan ni dormir porque te estorban? Bueno, pero por favor denme la oportunidad ¿Sí? ¡Ay, no! Si quieren lo que pasa es que yo necesito el trabajo, ¿sabes? ¿Por qué? Bueno, si tú quieres yo te ayudo con el concurso de esta tarde ¿Te parece? ¿El concurso? ¡Ay, no! Sí, sí, porque lo que bueno, a mí me encanta que me entierren en la arena ¡Ah, no! Si ella se queda nosotros lo vamos ¡Ay, sí! Porque yo me estoy quemando ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! Pero bueno, y entonces jabón de hotel se lo llevan para otro lado y me traen a Tarzán de bonsai para acá ¡No! Hazme el favor me haces el favor y te buscan unas cholas pero no me las voy a calar guarda tus griterías y tus cosas para el concurso que nos hace falta Ah, sí el chiquito, ¿verdad? Siempre quieren enterrar al chiquito Bueno ¡Vas a dejar chiquito! ¡No, no, no, no! Bueno, si quieres yo te presta mis humildes zapatitas para que no se te quemen los piecitos ¡Ah! ¡Asco! Señorita yo voy a ¡Asco! Yo voy, señorita a agradecerle que usted no me moleste más al personal ¿oyó? Porque después mis muchachos no duermen y se mojan la cama ¡Ay, sí! De verdad que... ¡Rápido, rápido! ¡Mi novio se está ahogando! ¿Sí? Toma para que se desahogue ¡Llévate el perrito, el perrito! ¡Ay, bueno! Si quieres no te preocupes yo te ayudo ¡Ay, pero tú eres metiche, muchacha! ¡Ojalá que te ahogues por esa frisca! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, mírale! ¡Se le ve una boya! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Solo a las bombas de oxígeno! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! Bueno, ya... ya la salvé ahora si tengo el trabajo, ¿verdad? Ahora menos que nunca ¿Tú sabes por qué? Porque a nosotros no te las vas a venir echar metiéndote allá palo hondo delante de nosotros ¿Qué? ¡Vámonos, muchachos! ¡Ay, sí, por favor! ¡Ay, no! ¡Por favor, denme la oportunidad! ¡Por favor, necesito el trabajo! ¡Ay! ¡Me toco para la próxima! ¡Ay! ¡Me pariste el brazo! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Ay, ay! ¡Miradame, please! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda!